¡Esta ya! ¡Esta ya! ¡Esta ya! ¡Esta ya! Yo solo quiero un besito, cariñito, vamos a ver, vamos a ver Lleguen los pambos de feria, esto es una comedia, mi chica perfecta Y vamos a bailar una última canción, es aquí nunca olvidaremos los dos La banda va a tocar Y yo me muero, si me muero, si tú no me dejas, será el primero, ser el primero que te pueda convencer Yo solo quiero un besito, ser el primero, ser el primero, ser el primero